Lo que no sabías del perro labrador ¡Hola! Bienvenido de nuevo. El día de hoy te platicaremos sobre una de las razas de perro favoritas en el mundo. Vamos a platicar lo que no sabías del perro labrador. Hoy vamos a conocer mucho más de esta raza. Entre otras cosas, sabremos cuáles son sus características y cuidados. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. Origen del Labrador Retriever Los antepasados del perro labrador tienen su origen en la costa este canadiense. Según los datos transmitidos, el labrador es descendiente de los perros de aguas de San Juan, negros y de pelaje tupido. Estos ayudaban en la caza o a recuperar y sacar a los peces o las redes del agua. El primer intento de cría exitoso tuvo lugar durante la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra y en Escocia. Después de que unos pescadores británicos llevaran a estos entusiasmados canes a su hogar. La denominación inglesa de la raza Labrador Retriever se refiere, por un lado, a la zona geográfica canadiense conocida como el labrador y, por otro lado, al desarrollado instinto de estos animales. Retrieve en inglés significa recuperar, traer de vuelta, rescatar o recobrar. El perro labrador fue reconocido como raza propia el 7 de julio de 1903 por el English Kennel Club. Los numerosos éxitos en las exposiciones hicieron que el pacífico y activo Retriever fuera conocido más allá de la nobleza y de las fronteras nacionales. Aunque los colores amarillo y marrón se consideraban como faltas en la cría, tiempo después se aceptaron e incluso fueron solicitados junto al negro habitual. Características La raza Labrador Retriever es una de las razas favoritas en todo el mundo y no es para menos. Además de tener un vínculo especial con las personas, es muy obediente. Este innato deseo por complacer hace que sea un perro de compañía dócil, con ganas de contribuir y que se adapta con mucha facilidad. Puedes llevártelo a todos lados sin problemas y suele ser bienvenido donde quiera que vaya. Es muy amable y recibe a la gente moviendo la cola con alegría. A este curioso cuadrupedo le gusta estar en compañía. La agresividad, la timidez, el miedo o la inseguridad son desconocidos para esta raza tan sociable. Un perro de trabajo muy familiar. El perro labrador ama a sus humanos y sobre todo a los niños. Les gusta ser parte de todo lo que sucede y no disfruta para nada estando solo. Su característica naturaleza paciente, equilibrada y amable aporta armonía a la vida familiar. Sin embargo, adquirir un perro de raza Labrador Retriever solo por este motivo no es adecuado. En sus orígenes fue criado como perro de casa, lo que hace que sea muy activo y que tenga muchas ganas de trabajar. No solo tiene un excelente olfato y un gran aguante, sino que además le encanta el agua y jugar a buscar y atrapar objetos y juguetes, como pelotas, ramas, frisbees, etc. Además de su rol como perro de familia, el versátil Labrador Retriever es un excelente perro guía, de búsqueda y de rescate en avalanchas, así como de detección en aduanas o en la brigada policial. Para hacer feliz a este can, es importante tener en cuenta esa innata necesidad de actividad. Si tienes un Labrador Retriever, te darás cuenta con rapidez de cómo mejora su capacidad de reacción y lo equilibrado que está cuando se le estimula de forma física y mental. Cría y salud Aunque el día de hoy el Labrador Retriever sea popular, sobre todo como perro de familia, sigue mostrando un gran afán por trabajar y un desarrollado instinto para atrapar objetos. Los creadores que siguen los estándares de la FCI, Federación Cinológica Internacional, y que forman parte de clubes y asociaciones de la raza, apuestan por un perro sano, seguro y eficiente. Si decides adquirir un Labrador para formar parte de tu familia, no olvides que es un perro de trabajo y que, por lo tanto, necesita actividades y entretenimiento de acuerdo con su innata necesidad de ejercicio. Muchas asociaciones ofrecen posibilidades de entrenamiento para criadores y personas que tengan Labradores. Enfermedades Hereditarias Un Labrador activo, siempre que su inquietud sea estimulada y que tenga bastante actividad física, es un perro sano y robusto, por lo que no habría que temer a enfermedades. Sin embargo, existen una serie de enfermedades hereditarias que solo se evitan a través de la cría prudente y controlada. Entre ellas se encuentran enfermedades del aparato músculo esquelético, como la displasia de cadera, la displasia de codos y la osteocondrosis, y enfermedades oculares como la atrofia progresiva de la retina o las cataratas. Al comprar un labrador, es importante asegurarte de que ningún perro que tuviera una de estas enfermedades haya sido empleado para la crianza y que tanto los progenitores como las crías estén genéticamente sanos. Esta es la única manera de evitar que estas enfermedades se propaguen. Si te interesa adquirir un cachorro de raza pura, debes acudir a un criador serio que haya tomado todas las medidas y los exámenes de salud necesarios. Es entendible que un cachorro controlado, sano y vacunado, y con todos los papeles en regla, conlleva un gasto más elevado. ¿Qué come el labrador Retriever? Una vez que hayas adquirido el perro, la responsabilidad de su salud está en tus manos. Una alimentación equilibrada que proporciona todos los nutrientes necesarios y que aporta la energía adecuada a tu labrador, hace que éste se mantenga activo y sano durante muchos años. Pero los labradores tienden a comer demasiado. El sobrepeso en perros es peligroso, pues conduce a numerosas enfermedades que pueden acortar la vida de tu peludito. Evitar el sobrepeso. Para evitar el sobrepeso, es necesario que prestes atención a la cantidad. No dejes que sea tu can quien decida cuál es la cantidad ideal de comida. Los labradores son muy glotones, y si fuera por ello se comerían más de lo que les hace bien. La cantidad ideal depende de la edad, el peso y el grado de actividad. Suele ser suficiente con una o dos comidas diarias, siempre a la misma hora. Además, si le das bocadillos o golosinas entre las comidas, es preciso deducir esa cantidad de la porción diaria de comida. No existe una tabla de peso estipulada para el labrador retriever. Que tu perro esté demasiado gordo o delgado, o que coma mucho o poco, depende de ti. En general, deben sentirse las costillas con facilidad con las manos, pero no deben ser visibles a la vista. Si no estás seguro sobre la alimentación correcta o las cantidades adecuadas, puedes consultar al creador o a tu veterinario. Cuidados. Los cuidados correctos influyen de manera decisiva en la salud de tu perro labrador. Aparte de los controles rutinarios en el veterinario, importante no saltárselos. Puedes reconocer y tratar infecciones tempranas mediante chequeos regulares. Debes prestar especial atención a las orejas, los ojos y los dientes. Para evitar lesiones e inflamaciones, es necesario cortarle las uñas con frecuencia. El pelaje es fácil de cuidar y prácticamente se limpia solo, pero debe cepillarse al menos una vez por semana para eliminar el pelo muerto y la suciedad resistente. Deporte y ejercicio. El labrador es un perro de trabajo por naturaleza, por lo tanto, para estar feliz, necesita mucho ejercicio y de ser posible diferentes opciones para entretenerse y satisfacer su instinto de atrapar cosas. Un requisito indispensable debería ser una casa con jardín para que el can tenga espacio suficiente donde moverse. Estos peludos necesitan desfogarse y es evidente que un par de paseos diarios no les va a bastar. Para variar un poco los paseos diarios, puedes integrar pequeños juegos de búsqueda o de atrapar cosas. Otra forma de hacer feliz a este deportista amante del agua es permitirle bañarse en un riachuelo, en un lago o en el mar. Entretenimiento y educación. Para una convivencia en armonía y sin complicaciones, también en la naturaleza y en compañía, es importante que tu perro siga las instrucciones y obedezca tus órdenes. Esto es igual para cualquier otro perro, ya sea un labrador o un pastor alemán. Una educación correcta es la base tanto para una persona como para un perro. Lo normal es que, gracias a su estrecho vínculo con los humanos y su afán de obedecer, esto resulte bastante fácil. Lo importante es que seas consecuente, pero cariñoso con este sensible cuadrúpedo. Tu fiel amigo canino reaccionará mejor al refuerzo positivo, como los elogios y los bocadillos, que a demasiada seriedad o dureza. Para principiantes en la convivencia con perros, es recomendable acudir a una escuela para perros para que tanto el perro como el humano aprendan a controlar los comportamientos y las órdenes más importantes. Esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones y no te pierdas así ninguno de nuestros videos. Por esta vez yo me despido y nos vemos en el próximo video.